El Sistema Penitenciario Nacional celebró ceremonias de graduación para 723 presos y presas que combinaron estudios de alfabetización primaria y secundaria. Y para mí significa un gran logro en la vida porque esto nos abre puertas, aparte de eso escalamos un peldaño más para ser alguien mejor en la sociedad, para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Bueno, es un gran orgullo principalmente porque es una labor muy fundamental que es transmitir el conocimiento, el nuevo conocimiento a los estudiantes y mucho más en privación de libertad que es como cumplir con nuestro papel como reeducadores que nos manda nuestra constitución. Las graduaciones tuvieron lugar de manera simultánea en los nueve establecimientos penitenciarios de todo el país.